¿Qué tal familia del Rincón de Slobulus? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos hoy al estreno de una nueva serie, ahí veis esa introducción mítica de este juego Carmageddon, serie que vamos a tener aquí en el canal a partir de ahora y un juego que si no recuerdo mal fue el segundo más votado por todos vosotros, creo que fue el que salió en segunda posición, el que más votos se llevó como sabéis fue Comandos en esa última votación que hicimos hace un año. Ya tuvimos la serie completa de Comandos y como digo pues vamos a hacer aquí la serie de Carmageddon que se llevó también muchos votos por vuestra parte, un juego de carreras bueno no muy típico, no es un juego de carreras como lo tenemos conocido habitualmente sino que es algo distinto porque tiene siempre lo que es el aliciente, el extra de que puedes destruir los vehículos rivales, de que puedes atropellar peatones y por eso pues fue un juego también muy polémico en su momento es una saga de la cual seamos sinceros tampoco se habla tanto actualmente no se habla mucho ya de Carmageddon ni siquiera después de haber salido esta especie de reboot que hubo en Steam no es un juego que se comente mucho habitualmente lo que pasa que en su momento si que fue un juego muy mencionado, fue un juego muy muy polémico, juego que tuvo censura en un montón de países y un juego pues que para los chavales que en aquella época estábamos en el instituto, que estábamos empezando en el instituto pues era un juego, yo siempre por lo menos lo he visto, un juego muy macarra, un juego muy macarra ¿no? más allá de que sí, luego todo el tema de la violencia y tal, pero creo que sobre todo lo que era divertido de Carmageddon al igual que por ejemplo de otros juegos de esa época de carreras como Destruction Derby, Destruction Derby que seguramente también lo conoceréis, pues era el hecho de poder eso ¿no? enfrentarte en plan macarra a los rivales en pista luego también como digo pues está el aliciente de que al atropellar gente te daban bonificaciones de tiempo, de puntos y demás, pero por lo menos para mí Carmageddon siempre lo divertido que tenía era lo de que aparte de ganar la carrera por completar todos los puntos de control, todos los checkpoints, también podías ganar la carrera por destrozar en la pista a todos los rivales ¿no? y la verdad que estaba muy bien, en fin, bueno luego el juego tiene también muchos más detalles, muchos más extras que yo creo que también están genial y los iremos aquí comentando por supuesto es una serie si quiero comentar que no va a ser muy convencional en cuanto a... sabéis que normalmente aquí en las series las hacemos completas, es decir empezamos el juego por el inicio y cuando terminamos la historia pues ahí se termina la serie ¿no? pero en este caso concreto de Carmageddon no sé si vamos a tener todos los circuitos no lo sé ¿vale? no lo sé porque son muchas carreras, es un juego que además al final también es repetitivo en el sentido de que siempre pues es un poco similar independientemente del circuito lo que tienes que hacer ¿no? entonces en fin no sé si tendremos una serie del 100% de las carreras para completarlas todas pero bueno por lo menos yo creo que 10 episodios, 10-12 episodios si tendremos aquí en el canal de Carmageddon y bueno pues vamos a tener aquí una buena temporada, vídeos de este juego como digo yo creo que todo el que en la época tuviera 12-14 años pues seguro que... seguro que lo conoce así que bueno vamos a ver pues aquí en... vamos a echar un vistazo si queréis en primer lugar a ver vamos a mirar las opciones primero esta es la versión de GOG de Carmageddon ¿de acuerdo? lo digo por si a alguien le interesa que sepa que es la versión de GOG bueno el sonido he tenido que bajar la música completamente porque la banda sonora de este primer Carmageddon es de Fear Factory de un grupo que se llama Fear Factory la del segundo Carmageddon me parece que era de Iron Maiden entonces por temas de copyright ya sabéis que YouTube es muy pesado con estos temas de copyright pues desactivamos la música, una lástima pero bueno por lo menos con los efectos de sonido vamos a divertirnos creo yo sí y luego también quería ver aquí esto que es importante ahora mismo no podemos comprar nada pero en este juego podemos ir mejorando la armadura, lo que sería la potencia del motor y el daño que le hacemos a los enemigos lo que sería pues el ataque ¿no? al hacer un impacto contra los rivales pues si tenemos equipadas mejoras en el ataque les hacemos más daño con cada impacto ¿de acuerdo? bien ¿qué más? sí aquí ahora mismo no porque estamos al inicio del juego solamente tenemos este coche el Eagle 2 pero luego a medida que vamos avanzando en la partida podemos conseguir más vehículos que podemos utilizar para correr ¿de acuerdo? esto también está bien aquí dándole a esta flechita pues lo conseguiríamos y no mucho más aquí podemos ver la información de la carrera bueno ahí veis una vuelta pues son 3,7 millas el pedestre en Congreso son 707 peatones ahí en esta carrera y hay tres vueltas ¿de acuerdo? y luego los corredores pues ahí los podéis ver hay personajes ¿eh? hostia los hermanos Grimm estos son sí sí estos son de los que más rabia les tenía yo en Carmageddon ¿eh? estos son de los que más rabia les tenía Pusilagor este era un cerdo Germán Monster este era un auténtico cerdo y este coche es una putada ¿eh? este coche ahora al inicio de la partida es una auténtica putada ¿eh? enfrentarse a él bueno 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 de inicio lo que sí tenemos esto también es cierto tenemos tres carreras para elegir nuestro ranking actual es 99 conforme vayamos avanzando nuestro ranking va mejorando ahora no recuerdo si para mejorar el ranking tenías que completar la carrera en los puntos de control o te servía con ganar la carrera destrozando a los rivales de esto no estoy seguro ahora lo digo porque yo lo primero que voy a intentar es ganar la carrera por matarles a todos eso está clarísimo eso está clarísimo que es lo que vamos a intentar ¿veis? entonces hasta que no llegamos a ranking 94 no podemos avanzar y luego 88 tienes que ir mejorando tu ranking para poder progresar en distintas carreras bueno pero vamos a empezar por esta por la primera de todas ¿y qué más os quería comentar? bueno no sé ¿qué más os quería comentar? ya está vamos a correr ¡ah sí! las opciones los controles los controles ¡ah sí! y también importante esto es el Splat Pack ¿de acuerdo? esto el Splat Pack es una expansión esta versión que yo compre en GOG de Carmageddon ya trae el Splat Pack incorporado que es una expansión del juego ¿de acuerdo? vamos a ver sonido sí controles vale los cursores del pad numérico freno de mano la barra espaciadora reparaciones el botón de borrar recuperar en este juego es importante bueno tenemos repeticiones eso es importante pero en este juego una cosa muy importante tenemos un mapa que es con el tabulador también habrá que irlo consultando y tenemos un botón de recuperar porque en este juego es muy habitual que te caes por un barranco por un precipicio o algo y es muy difícil regresar a la carrera entonces insert vale perfecto bueno vamos allá vamos cuatro venga cuenta atrás a por ellos a por ellos vamos ahí venga bueno empieza fuerte aquí espérate que este no me gusta de rival mira mira este mira este ahí 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 toma bueno ya viene a por nosotros o qué mira 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 vamos a empezar aquí el caos entonces podemos completar la carrera por checkpoints veis ahí los checkpoints que están marcados con uno dos tres cuatro hay que pasarlos en orden evidentemente pero también tenemos la opción de ahí mira mira los hermanos Grimm los hermanos Grimm están boca abajo eh turbopedestrians hostia vale vale esto es que los los peatones se mueven a la velocidad de la luz voy a coger un poco de carrerilla porque quiero pegarle ya una tarascada mira mira como corren eso es importantísimo también de Carmageddon hay un montón de powerups un montón de cosas que alteran el curso normal de la partida vamos hermanos Grimm ahí buen tarascazo se han llevado a los hermanos Grimm a lo ya amigos eso sí los powerups tienen un límite es decir no duran eternamente pues a lo mejor duran medio minuto un minuto el tiempo que sea esto de aquí que es hay que tener en cuenta que el reloj hay que si no pasamos a tiempo por el checkpoint tenemos problemas pues voy a intentar conseguir algún tiempo extra matando aquí algunos peatones atropellando algunos peatones venga hasta aquí señor con traje este que parece Elvis ese traje blanco venga hombre a vender cupones a la esquina venga esto lo que quiero es tiempo solamente 7 de tiempo quiero un poquito más de tiempo mira 20 de tiempo 41 de tiempo bien y con esto ya podemos ir trabajando vamos a ir ahora por este este parece blandito si a este le podemos joder vivo va 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 a por él a por él bueno han venido aquí los gordos ha venido aquí el gordo a fastidiarnos venga buena tarascada se ha llevado es que esto es un mini cuidado con el gordo este de German que este quiere este quiere siempre gresca eh el mini lo que pasa es que hay que encarrilarlo bien porque si no no hay manera eh venga ahora a ver si lo pillo ahora por detrás ahí 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 puede estar bien puede estar bien puede estar bien si lo pillo está listo el papel ese uf como corre tama vale veis también en el vale me pasa aquí el checkpoint vamos a pasar por debajo de él ahí está el checkpoint mira mira el mini quiere más quiere más el mini esto es que va a ser un una cosa que tiene muy guapa este juego son los escenarios son súper extensos son grandísimos los mapas son tremendamente grandes y eso realmente mola mucho este lo manda a cuenca no ha muerto no creo que no bueno bueno ahí está german cuidado con ese veis también ahí a la derecha de la imagen del del piloto pone cp que son checkpoints puntos de control hemos pasado por el primero la vuelta que es la primera de tres y wasted donde pone debajo wasted son los coches que ya están destruidos vale aquí a ver aquí quien viene de frente toma ahí vale uno fuera uno fuera el mini fuera quien viene por aquí vale vale por ese si podríamos haber ido aquí quien hay vale por este también podemos ir vale ven a ver si lo llevamos ahí contra el muro vamos 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 al muro va putada vamos a ver si este lo encarrilamos aquí va 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 vamos 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 ay buena tarascada te has llevado cuidado que está ahí el gordo de german este solamente es amigo tuyo si le regala bollicaos más allá de eso no quiere favores de ningún tipo regales hay un par de bollicaos y el tío tan contento bueno este está bastante tocado veis que está muy guapo el efecto de que sale humo de los vehículos cuando están mal nosotros tenemos aquí también un indicador de daño que también estaban juegos como destruction derby en la época mira este está aquí bastante jodido si pido un poco de carrería yo creo que me lo fulmino creo que me lo fulmino se ha escapado que esto que veis aquí el color es la luz verde parpadeante eso sí indica los daños en cada zona de si por ejemplo está el motor mal pues está de color amarillo este se va puesta abajo voy a ir a por él voy a ver si me lo puedo fundir me gustaría me gustaría quitarmelo de encima sí porque cuando eliminas un rival también te dan bastante tiempo extra a ver si lo puedo quitar del medio es difícil aquí a veces es pues tengo paciencia luego a lo mejor enchufas a 4 o 5 seguidos lo tiro cuesta abajo ahí a ver si muere al caer cuidado que está aquí el gordo herman mira mira ha muerto ha muerto ahí lo veis que pone ash wastet en letra roja bien 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 lo hemos tirado barranco abajo bueno bien 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 pues dos fuera ya de carrera lo que pasa es que esta carrera al estar german va a ser muy difícil que la podamos ganar por eliminar a los rivales entonces vamos a empezar a completar también ya vueltas es que german no vamos a poder con él no siempre te tocan los mismos rivales esto es importante no siempre te tocan los mismos rivales igual reiniciamos la carrera y nos tocan 5 rivales que si que podemos fulminar mira ahí había uno vamos a dar la vuelta con el freno de mano venga va 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 que quieres que quieres mira mira viene german viene german acuesta abajo amigo no pero esta carrera creo que haríamos bien en intentar ganarla por por puntos de control pasa que para eso también necesitamos más tiempo en el reloj porque en 2.51 yo creo que no vamos a ser capaces de bueno iremos atropellando a alguno que otro lo sentimos mucho no juego muy polémico juego que fue como digo muy polémico en su momento y con razón además en una época lo que pasa que este tipo de juegos también esto es un punto de vista personal pero joder los videojuegos son videojuegos es decir son videojuegos me refiero a que creo que hay que hay que tomárselos precisamente como eso como como lo que son y y yo creo que muchas veces también no solamente con con este tipo de juego así que es un poquito más explícito más violento pero por ejemplo también con shooters y con juegos de terror y todo el tema parece como que como que a veces se critica no nosotros o sea nosotros al final evidentemente formamos parte de esto de este mundillo nos gusta este mundillo sabemos lo que hay entre manos pero lo digo por a lo mejor gente que a lo mejor no conoce tanto esto prensa o lo que sea que a veces se saca un poco de lugar en el sentido de que parece que los videojuegos son como negativos como que incitan a la violencia y tonterías por el estilo yo creo que los videojuegos hay que tomárselos como lo que son como algo para divertirse y por ejemplo pues este juego lo vamos a enfocar precisamente de esa manera aquí en el canal para divertirse esto es como si yo que se como si el cine o algo se dijera que tiene influencia negativa en las personas para nada yo creo que yo creo que las cosas cuando la gente es adulta y es madura pues oye tiene que tiene que ser consciente de lo que hay entre manos y y esto pues hay que tomárselo para eso para divertirse vamos a reparar un poco el coche se ha quedado tocado tú te crees ahí Elvis tú te crees Elvis bueno vienen por detrás pero vamos a intentar sacar un poquito de ventaja vale esto por donde es esto creo que es por aquí ¿no? ahhh puedo subir por ahí creo uff ya están aquí mira mira los hermanos Grimm los hermanos Grimm los hermanos Grimm que me caen muy mal en serio los hermanos Grimm en este juego además son son tan accesibles es tan fácil pegarles unos buenos guantazos hay que hay que hacerlo hay que hacerlo vamos 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 hermano Grimm venga ahí contra el paredón bien hermanos Grimm fuera si señor son gigantes los los peatones era un un power up que habíamos elegido bueno pues al menos ahora tenemos 6 minutos de reloj y esto pues yo creo que ya si que sería suficiente para completar la carrera solamente quedan otros 2 coches en carrera junto con nosotros no sé exactamente quién es el otro aparte de creo que es el de color blanco si no estoy equivocado es el de color blanco bueno completamos la primera vuelta aquí es donde hemos empezado la carrera y esto va a ver que me pegaré una buena torta vamos a reparar un poquito no sé quién nos persigue pero más nos vale correr por si acaso es el gordo Herman Herman aquí además hay personajes en el juego eso mola mucho porque sabéis que a mí me gusta mucho darle darle bola precisamente darle importancia a los personajes en los juegos de montar cachondeo con ellos y tal y aquí en Carmageddon hay muchos personajes que son vamos míticos totalmente ya os digo los hermanos Grimm me caen fatal lo siento no puedo hacer otra cosa que me caen muy mal y luego el gordo Herman este que es el que lleva el Monster Truck de color azul el coche es tan peligroso pues es otro personaje también mítico del juego en este juego claro si no puedes ganar la carrera por eliminar a todos los rivales que a mí personalmente es lo que más me gusta hacer por lo menos sí que es conveniente quitarte a dos o tres de encima como hemos hecho sobre todo por la bonificación de tiempo que te dan que más o menos te vas a llevar dos o tres minutos por eliminar a un coche rival y eso pues te viene muy bien para tener el tiempo necesario para completar la vuelta para completar la carrera pasando por todos los puntos de control entonces bien aquí en esta carrera por lo menos pues lo hemos hecho así yo creo que la tenemos bastante controlada creo que la tenemos bastante bien el único que nos puede fastidiar esto es el gordo y luego por ejemplo este juego aunque aquí a lo mejor lo estáis viendo muy facilito pero el control del vehículo es bastante mal bastante o sea derrapa muchísimo el coche lo que pasa que bueno aquí además tienes que controlarlo con las flechas en este caso como estoy haciendo yo con los cursores pero bueno está bien está bien están cerca ahora venga va yo creo que en este episodio pues oye pues haremos esta carrera la completaremos ya y yo creo que podemos hacer otra más no sé si completa porque ya sabéis que también en los primeros episodios de la serie me gusta me gusta no hacerlos demasiado largos esta serie como os he comentado de todas maneras igual no la hacemos entera en el sentido de que no sé si vamos a hacer todas las carreras completas porque al final hay que ser también realistas este es un juego en el cual como digo pues el el transcurso de todas las carreras va a ser muy similar va a ser pues ir a por los rivales intentar matarles etcétera entonces hombre como es un poco lo mismo pues a lo mejor con que tengamos pues eso que os he dicho 10-12 episodios yo creo que ya yo creo que ya está bien yo creo que para pasarlo bien es más que suficiente para hacer aquí el macarro un poco como os decía es más que suficiente bueno aquí vamos a completar la segunda vuelta solamente nos quedará una yo creo que tenemos tiempo de sobra final lap pero lo que mola es eso de Carmageddon la sensación también de libertad por cierto ahí arriba a la derecha del reloj veis que pone profit esos son los créditos de beneficio que nos estamos llevando luego con esos créditos es con lo que podemos comprar mejoras de armadura de de potencia en el motor y debajo del profit veis que pone kills 74 de 707 esos son los peatones que hemos matado cuidado quien viene por detrás tío quien viene por detrás viene alguien encabronado por detrás no quiero bueno si me voy a esperar que narices me voy a esperar a ver quien es si es el de color blanco no es el gordo tío es el gordo es el gordo herman bueno pues vamos allá importante no estamos compitiendo es decir no es cuestión de llegar de llegar el primero a la línea de meta mira mira que guantazo se ha pegado el gordo es cuestión de completar la carrera simplemente no hace falta ganarla de acuerdo de hecho veis que no hay indicador de posición simplemente es cuestión de completar todos los puntos de control bueno pues ya está pues estamos en la última vuelta así que está claro que lo que vamos a hacer es derrapar un poquito ahí derrapar un poquito ahí no quería hacer eso no quería hacer eso no quería hacer eso para nada se va muy fácil el coche como os decía estamos haciendo una carrera bastante limpia pero se va muy fácil el control de los vehículos aquí en Carmageddon no por igual en todos es decir hay algunos que se manejan mejor que otros pero pero sí como también la gente chillando y tal o sea claro que este juego fue polémico por eso porque era violencia muy explícita luego incluso te dan bonificadores de puntos en función de cómo hacen las muertes si son más espectaculares o lo que sea también te dan más puntitos pero bueno ese salió volando volando por los aires hay combos también hay un power up muy guapo lo que pasa que claro eso no sé si están todos los circuitos o no hay un power up muy muy bueno que el coche lo que hace es que dispara unos rayos eléctricos a distancia y entonces claro en cuanto pases cerca de un grupo de peatones te los llevas a todos por delante porque los rayos alcanzan bastante lejos y splatter bonus eso es de que te la lleva por delante muy fuerte uff traemos muy cerca a german al gordo al del monster track y no nos interesa no nos interesa enfrentarnos a ese o sea que vamos a intentar ya completar que nos queda poquito nos queda solamente un checkpoint es este y ya está y pasar por línea de meta vale bueno ahora vienen cerca los dos podríamos en realidad pararnos un poquito ahí a pero no vamos a completarla ya que podamos ver alguna carrera más aparte de esta ya ni siquiera voy a reparar ni nada porque estamos ya a punto de cruzar la recta de meta la línea de meta que diga bueno estamos aquí ya estamos aquí ya bueno grandes 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 lo que no tengo claro es eso que os he dicho ahora mismo no tengo claro si bueno bien race complete no tengo claro si subes ranking al completar la carrera normal o o al derrotar a todos los enemigos ahora lo veremos bien bien la victoria la victoria ah pues mira subimos de ranking ganando la carrera bueno nos dan bastantes créditos pasa que creo que hasta 50.000 no vamos a poder comprar nada ahora mismo tenemos 40.000 que bueno está muy bien está muy bien hay que decir que está muy bien subimos también un puntito de ranking subimos a 98 esto mola mucho cuando terminas una carrera puedes ver la la galería de daños aquí ven nuestro coche como ha quedado veis ahí que está estábamos ya un poquito tocados por la parte delante lo que pasa dándole al botón de retroceso podemos reparar el coche vale pero bueno también hay un un power up que te repara el coche gratuitamente vale bueno aquí está Germán que es que este o sea este podía hacer lo que quisiera porque no había no había quien pudiera con él este es el mini que es el de Michael Haine a este lo hemos hecho caldo a este lo hemos dejado hecho caldo completamente fijaos ahí el chasis del coche como se ha quedado a ver a los hermanos Grimm también los hemos hecho carbonilla fíjate ahí como se ha quedado el el coche de los hermanos Grimm bueno no se mola mucho y este lo hemos lanzado cuesta abajo bueno listo esto mola mucho esto de poder ver la galería de años después de la carrera bueno pues oa la cárcel ju ju ¿qué más tenemos? hay según de cual es que tampoco me acuerdo ahora mismo de todos los circuitos hombre este de la cárcel si me acuerdo más o menos este era chungo este circuito era jodido a ver información cuatro vueltas corredores asteroid que es el de color rojo blood este creo que tenía el del pincho si señor si señor inolvidable este pero este es fácil de derrotar a este le pegamos un par de guantazos de frente y nos lo quitamos de encima pusilagor que es la del este también está en la carrera anterior que es el coche blanco moonchild ¿qué coche tenía esta? ah vale vale Iván este también tenía un coche potente hostia este coche es jodido también de matar que putada pues este si no llega a estar este tío yo creo que podríamos haber ganado la carrera por matar a los rivales pero estando este ya no lo veo tan claro bueno vamos a correr vamos a correr vamos a ver que nos encontramos la cárcel bueno salimos en la última línea de parrilla yo casi que prefiero salir atrás para que nadie te pueda hacer nada en la salida bueno aquí tenemos ya unos apetecibles peatones que nos van a dar unos cuantos segunditos de tiempo mira aquí tenemos también bonificadores ah mira instant repair esto es para reparaciones instantáneas bueno vamos aquí a llevarnos lo que haya para conseguir un poquito de tiempo extra al principio que nos han dado a free repairs otra vez vale vale oh neumáticos con grasa que putada tío el barril de color negro era neumáticos con grasa y entonces hostia que ha pasado aquí hostia que se está montando aquí gorda yo quiero fiesta venga venga checkpoint donde está uff vale 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 tenemos todavía 5 segundos de neumáticos con grasa se va a acabar ya vale ya está uff vamos a ir con calma este circuito creo que era uno que transcurría todo aquí en la altura a ver vamos a ir despacio a ver si nos aprendemos un poco el circuito este circuito es que creo que si te caes abajo volver arriba es a ver no imposible porque siempre puedes volver arriba de alguna manera pero muy muy chungo muy muy chungo vamos a ir con calma es que este circuito vale aquí podemos correr un poquito parece este circuito pasa que acabamos bastante mal de tiempo vamos a ir con calma aquí en esta curva no pero yo que este circuito ganar la carrera va a ser difícil y lo que pasa es que el circuito es chungo o sea o le matamos o matamos a todos los rivales o destruimos todos los coches rivales vale cuidado aquí oh 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 vale volvemos vale aquí hay que tomar carrerilla en esa rampa parece vale vale estaba el checkpoint ahí detrás creo están aquí todos están aquí todos vale aquí tenemos que conseguir tiempo como sea tenemos solamente 40 segundos de tiempo ahora mismo jailbreak esto es una cárcel evidentemente entonces aquí hay presos escapados hay que hay que ponerlos en su sitio venga va pero no es suficiente aquí como no entremos en combate con esta gente vamos a tener muy jodido conseguir tiempo bueno ya está vamos a vamos a ver a lo mejor tenemos que reiniciar la carrera esto oye también va a ocurrir alguna que otra vez lo de reiniciar la carrera porque vaya porque es así o sea al final es muy difícil si tienes algún rival así chungo mira aquí hay tiempo si tienes algún rival así chungo pues bueno va nos han dado unos segunditos de tiempo que pueden ser muy valiosos vamos a seguir los indicadores de flechas vale aquí parece que hay una rampa vale ven checkpoint uh viene un coche de frente pero bueno pero quien es este vamos a por el vamos a por el va ha hecho recovery uff aquí viene un loco de frente lo veis ahí en el mapa no pero me gusta me gusta me gusta suena bien suena apetecible suena apetecible quien es míralo toma toma ahí tarascada esta es moonchild creo eh mírala mírala moonchild bueno venga se monta aquí la fiesta toma ahí empieza el espectáculo te he tirado toda la carrera buscando momentos así oye cuidado que están están ahora corriendo todos eh no están yendo a a por peatones o sea por por los rivales están yendo al contacto bueno pues si quieren contacto van a tener contacto toma jeje vamos 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 mira mira aquí está Vlad este de aquí es Vlad ahí hombre bueno aquí ha empezado ya ha empezado la gresca toma bueno tarascada se ha llevado aquí el amigo peacemaker bueno aquí hay muchos peatones no tiempo extra vale voy a dar media vuelta aquí porque quiero quiero mandanga quiero mandanga quiero mandanga toma y mira está boca abajo está boca abajo Vlad lo he puesto derecho cuando un rival está boca abajo hay que intentar aprovecharse venga vamos a por ese ah puta mierda vamos a usar el freno de mano para dar la vuelta para derrapar venga este está listo ya este está listo pues lo malo lo malo este coche amarillo que es muy muy vulnerable pero muy escurridizo también al mismo tiempo eh es difícil engancharlo de frente bueno aquí está munchal que está atascada ahora meterle a la fiesta venga vamos a acelerar ahí ah pero que va freno de mano para dar la vuelta bueno voy a coger carrerilla que están ahí viene de frente quien viene de frente quien viene de frente este este muere ya bien uno fuera si señor si señor esto es así eh esto va a ser así esta serie va a ser así cachondeo máximo buenas tortas bueno vamos a completar la vuelta tenemos ahora bastante tiempo por eso eh frozen cops si bueno también importante hay policía en este juego eh hay coches de la policía tipo tipo ratrash bueno ahí me he hecho bastante daño vamos a recuperar un poquito el vehículo este es el último si si turbo opponents uff pues esto es un problema eh los oponentes ahora tienen turbo eh cuidadito con eso eh que durante medio minuto los rivales tienen turbo como nos pillen por banda nos van a meter un viaje no que digo que tenemos ahora seis minutos que podemos podemos tener tiempo ya yo creo para completar la carrera es lo que digo siempre si eliminas algún rival te da te da esos segunditos de tiempo extra que te hacen falta para aquí es donde hemos empezado justo que es en en el patio de la cárcel ¿no? aquí estarán los presos comiendo platos de garbanzos bueno checkpoint pues oye vamos a vamos a correr vamos a correr un poquito vamos a completar algún algún checkpoint más la parte que más ha molado ha sido la recta esta la recta de la cual veníamos que estaba cubierta con como con una especie de tubo esa parte me ha molado mucho porque ahí realmente como no te puedes caer aquí el problema es que si nos ponemos aquí enfrentarnos a los rivales en esta zona es muy fácil caerse y si te caes no mola no mola nada pero sin embargo en esa parte como no te puedes caer abajo pues ahí sabes que estás en territorio cerrado y puedes ir a por a por ellos ahí viene otra vez aquel en dirección contraria ¿no veis que viene por el de la izquierda en dirección contraria? no sé ahí hay un power up hombre gráficamente a ver gráficamente se nota que es un juego que tiene 20 años de este juego se hablaba muchísimo en los recreos del colegio y tal siempre por lo típico por lo menos en mi grupo se hablaba bastante bueno no bastante pero me refiero que alguna otra vez si que se hablaba de Carmageddon yo creo que era uno de los juegos de moda de la época y de hecho este este no sé si venía en un CD creo que en un CD mix ahora no estoy seguro es que aparte de los CD mix también había otros CDs que no me acuerdo de como se llamaban que eran también del mismo estilo juegos o sea CDs de estos que tenían 7, 8 bueno o juegos ripeados traían algún juego completo pero también traían varios juegos ripeados ¿no? y entonces pues claro le eliminaban las cinemáticas las pistas de sonido y demás los CD mix incluso tenían más más de 7, 8 juegos porque bueno eran juegos que a lo mejor no ocupaban mucho ¿no? pero yo digo unos CDs que no venían tantos juegos que a lo mejor venían pues eso pues 7, 8, 10 juegos pero claro venían completamente ripeados y eran juegos en ese momento buenos o sea juegos que estaban a lo mejor recién salidos mira viene gente de frente recién salidos y no se llamaban CD mix tenían otro nombre tío y no me acuerdo ahora mismo de como se llamaban mira aquí está mira alguien de frente ahí voy a ir a por este que viene de frente voy a ir a por este ¿quién será? mira, mira, mira bien Vlad fuera Vlad fuera Vlad totalmente fuera hostia hay uno allá arriba en el extremo lo veis allá arriba arriba a la derecha tío bueno voy a dar media vuelta a ver que se cuece aquí ah pero este el rancher el rancher no podemos ir a por él de color verde yo creo que no tenemos potencial para hacerle nada y este blanco también es difícil de matar yo creo que esta carrera también haríamos bien en intentar ganarla por checkpoints joder hijo de puta también haríamos bien en intentar ganarla por puntos de control yo creo que sí yo creo que sí luego también de este juego creo que había un truco que desbloqueaba todas las carreras y estoy pensando que a lo mejor a lo mejor podría hacer eso lo digo más que nada porque como como no vamos a tener mira, mira, mira este, mira este mira este como no vamos a tener todas las carreras seguramente como os digo en la serie no vamos a tener todos los circuitos todas las pistas no pues entonces a lo mejor me lo haría poder ver los distintos circuitos podrías pues me refiero podría ser una opción también, ¿no? sí yo de hecho confieso que a Carmageddon he jugado muchas veces con el truco este que te desbloquea todas las carreras o sea que directamente ya tienes ranking nivel 1 oh peatones explosivos peatones explosivos sí señor ahí también ahora que he dicho lo de los explosivos hay también en Carmageddon unas minas tío unas minas que es un es un cachondeo bueno final la última vuelta son como unas minas que están puestas de pie y claro evidentemente me acuerdo de algunos circuitos sobre todo en la nieve me acuerdo de circuitos en la nieve en Carmageddon que tenían zonas de muchísimas minas y bueno era una locura bueno me han dado un bonus por ejecución artística porque representa que nos hemos llevado por delante ese peatón con el fondo plano del coche con la parte inferior entonces te dan un bonus de puntos bueno pues última vuelta esto ya queda poquito y lo digo también porque si estamos en ranking número uno pues podemos probar distintas carreras no tenemos por qué ir por orden sabéis lo que os digo podemos hacer una que esté en la posición lo que sea de estas que te piden ranking 30 ranking 20 yo creo que a lo mejor es mejor opción lo que pasa que tendré que buscar cuál es el truco porque no me acuerdo ahora mismo de cómo de cómo se hacía no recuerdo ahora mismo qué truco era para para poder desbloquear todas las carreras desde el inicio que no es que desbloqueen las carreras como tal sino que lo que creo que era que subes a ranking 1 a ranking nivel 1 directamente y entonces ya puedes entonces ya puedes directamente claro correr en todo y creo que también no sé si era con el mismo truco tener todos los vehículos disponibles eso también molaría mucho coño dónde viene esa gente volando cómo vienen esos volando por ahí cómo han llegado esos hasta ahí cómo han llegado esa churma hasta el checkpoint tío está la máquina haciendo trucos o qué que que también molaría lo de poder elegir distintos vehículos entonces ya miraré a ver si es el mismo truco también o es otro distinto y molaría bastante poder elegir hombre lo digo porque por ejemplo si tenemos el el monster track de Herman del gordo Herman Boyicaos Herman pues con ese con ese sí que podemos ir a destrozar a todos los rivales y puede ser un cachondeo puede ser un cachondeo eso eso es lo que me gusta también quiero reconocer de Carmageddon la libertad que tiene y hoy en día pues oye puede haber juegos a lo mejor que te permitan cierta libertad pero este juego hace 20 años cuando salió es que podías hacer lo que te diera la gana lo que te diera la gana ir por el escenario que como veis son grandísimos y hay muchísimas cosas que descubrir tú te vas ahora mismo a cualquier extremo a cualquier punto al punto más escondido del escenario y hay peatones y hay cositas allí que molan mucho y eso pues hostia está muy currado creo yo creo que está muy currado este juego es decir más allá como digo antes como decía más allá de la polémica que evidentemente fue mucha y favoreció seguramente a que el juego vendiese más y fuese más conocido pero más allá de la polémica yo creo que es un juego tío que tiene muchas cosas muy bien hechas va puta mierda esa libertad es es una maravilla esa libertad es una maravilla estos peatones que parecen yo que sé parecen científicos estos de aquí esa libertad es oh está el coche casi casi destruido voy a dar la vuelta mira mira quien tenemos aquí joder boca abajo no tío es que había una tecla creo que era para no caer boca abajo pero ahora vete todos a ver esto bueno así es mucho mejor hacer el zaje mejor bueno y aquí completamos la carrera ahí está race complete bueno pues hemos hecho dos carreritas han estado muy bien las dos me ha gustado más la primera me ha gustado más la primera sobre todo porque este circuito el problema es que nos condicionaba mucho por el por el hecho de tener que que ir con mucho cuidado en la parte inicial en el primer sector del checkpoint uno al dos era era complicado lo bueno es que subimos muchos vamos a tener muchos créditos vamos a poder comprar alguna mejora ya en cuanto compremos la mejora cerraremos el episodio tenemos 77.000 créditos subimos al ranking 97 vamos a ver daños Vlad ha sido hecho caldo fíjate fíjate como lo hemos roto la suspensión delantera rueda delantera izquierda hecha caldo gallego fíjate mucho pincho mucho pincho ahí delante pero el que te la ha quedado también hecho polvo este coche bueno pues vamos a ver change car ¿tenemos ya algún coche extra? no todavía no yo creo que hasta que creo que hasta que no se desbloqueen circuitos hasta que no subimos a ranking 94 que es lo que nos piden para pasar de grupo de carreras creo que no nos dan ningún creo o a lo mejor es cuando completamos estas tres primeras no lo tengo claro bueno pues podemos podemos comprar algo podemos comprar armadura podemos comprar potencia yo creo que vamos a comprar ataque para hacer más daño ahí está bueno pues subimos el ataque dos barritas lo cual es maravilla maravilla pura y en esta carrera quien tenemos de rival a ver view racers bueno tenemos otra vez a este que es el coche rojo asteroid tenemos a blood que este es este es víctima fácil eh el vikingo este va a caer rápido los hermanos green siempre apetecibles para pegarles unos buenos viajes mic maniac ¿quién es este? vale este también es fácil de matar y van el bastardo otra vez con el verde pues este es el que nos va a joder bueno pues oye vamos a guardar la partida vamos a guardarla aquí ¿qué le ponemos de nombre a la partida? vamos a ponerle nombre caldo pues ya está guardada la partida pues oye a ver lo que os digo probablemente voy a buscar el truco para que la semana que viene desbloquemos más carreritas ¿vale? porque esta tampoco esta carrera es en la nieve por lo de icing on the quake seguro que es en la nieve pero no sé si molará mucho o no entonces si tenemos desbloqueadas todas las carreras y todos los coches pues podemos ir haciendo distintas combinaciones y tal como es lo que digo como no vamos a hacer entera la serie o sea no vamos a hacer el 100% de carreras hoy de hecho hemos completado dos carreras pero no vamos a hacer todas las carreras entonces yo creo que puede molar bastante para ir probando distintas cositas pues tenerlo todo desbloqueado y entonces pues así podemos elegir lo que nos apetezca ¿vale? pues oye ya está lo dejamos aquí que espero que os hayáis divertido con este primer episodio de Carmageddon es un juego desde luego un juego de culto como suele decirse un juego que toda la gente que en la época tenía edad para jugar a videojuegos seguro que seguro que lo conoció seguro que lo pudo probar y yo creo que es una serie que aquí en el canal pues va a gustar bastante creo que va a ser una serie divertida y la verdad que yo bueno pues tenía ganas también ¿no? de jugarlo ya porque es uno de estos juegos que sí que en su momento lo ha jugado muchísimo pero hace muchos años también que no que no le metía caña a Carmageddon y mira aquí con la excusa de compartirlo en el canal pues la verdad que yo creo que nos lo podemos pasar bastante bien así que está oye lo dejamos aquí nos seguimos viendo a lo largo de la semana como veis en el canal un abrazo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!